Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily, vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí ya preparado para empezar el mundo 17, ¿vale? El número 2, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, otra monedita, vamos a romper esto de aquí. Vamos a romper esto de aquí, no nos da nada. ¡Ostras! No me esperaba esto y ni me he fijado en que voy con mis personajes preferidos. Vale. Vamos a por estos, que se lo merecen. Fuerte y flojo, fuerte y flojo, ahí está. Vale, esto tiene pinta de bastante pasillero. Vale. Ni me he fijado en los personajes que llevaba. Así que vamos a cantarles candela a los pesados estos de las bombas que las lanzan. No, no. Ahí estamos. Una bombita. Un ataque de estos. Vamos a por este. Solo queda este, ¿no? Vale. Por aquí he visto esto. Otra batallita más. A ver, aquí nos recuperamos un poquito. Dejarme salir. No me están dejando sal. No me puedo mover. No me estaba logrando mover. Vale. Por aquí hay otro caminito. Quiero coger esas monedas. Quiero coger esas monedas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Ahora cómo salgo de aquí? Claro, tengo que encerrarle. Tengo que encerrarle. No me había fijado que estaba esto así. Epa. Vale. Consigo estas monedas de aquí. Vamos por aquí. Vaya, loser. Vamos por aquí. Y aquí pasará algo de lo, exactamente lo mismo. Tengo que ir atrás. No. Ah, vale. Consigo esta, pero necesito ir atrás. Volver a pulsar la tecla. Voy a ir por ahí. Vamos a hacer lo de pulsar el botoncito para poder coger todas las moneditas. Necesito las 50, como Dios manda. No todo lo podía ser tan bonito, ¿no? Pues qué manera de quitarme vida, como un bobo. Vamos por aquí. Por aquí. Me toca volver. Porque es que no hay manera física de darle a eso. Uno, dos. Sigue ahí cerrado. Uno, dos. Vale. Ahí ya me deja pasar. Ya puedo pasar. Vale. Y ahora... Vamos a ver. Está cerrado. No me lo puedo creer. Machiño. Entonces, ¿qué hago? Vale. Ya sé. Tengo que ir por el otro lado y yo lo haré. Oye, macho. Qué petardo. No paro de quitarme vida. Como un bobo. Entro por aquí. Salgo por aquí. Entro por aquí. Salgo por aquí. Vale. Ahora, después de resolver esto, podré entrar. Me quería quitar vida, por eso he ido con cuidado. Vamos a... Ya está resuelto esto. Una, dos, tres, cuatro. Vale. Vale. Una vez hecho esto, con esto y un bizcocho... Esto, ¿dónde lo tengo que llevar? Espera. Vamos a plantarlo aquí. No es buena ubicación porque no me deja pasar por al lado. Tendré que conseguir otro. Vamos a plantarlo. ¿Y qué consigo con esto? Tendré que lanzar esto por aquí. Pulsamos botón. Y hacemos esto. Vale. Y si lo tiro aquí... Un poquito más. Uno. Es que no me dejas más. No me deja, tío. Uno, dos, tres. Vale. Me ha costado un poquito, ¿eh? ¿A dónde me lleva esto? A reunirme con más de estos. Anda, mira. Un orbecito. Vale. Conseguimos esto de aquí. Esto de aquí. Vamos a resolver lo que hay de aquí. Aquí hay... Se ven moneditas. 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 Llegamos a esta fase de aquí que ya estuvimos antes. Vamos para abajo. Aquí no puedo entrar, ¿no? No. Vamos por aquí. Uf. Vamos a por estos grandullones. No. Vamos a por esto de aquí. Listo. Eh. Listo. Salta. Ahí. Tío. No quería saltar este. Vale. Por aquí podemos pasar. Porque hemos pulsado eso. Me ha hecho cuanta pelea, ¿no? De marras. No sé si he conseguido alguna moneda por aquí. He visto un pasillito ahí en el mapa. No es que sea un pasillo. Es que vamos a por otra pelea. Muy buena la combinación de estos personajes. Me están matando. Por favor, cúrame. Cúrame, amiga. Cúrame, amiga. Cúrame, amiga. Cúrame. Cúrame, amiga. Por aquí hay otro pasillo. Uy, acá. Aquí me lleva a otro lado. Vale. 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 ¿Esto qué? No. Murro de mí. No me he dado cuenta de que es para pulsar esto. Me he tenido que dar cuenta por error. Por error. Vamos a meternos aquí. No estoy del todo convencido de venir por aquí. Pero me estoy dejando cositas por hacer. Vale. No me he querido luchar. Estoy donde estaba antes. Donde no he querido luchar. Vamos allá. Vamos allá. Ya estoy recuperado prácticamente al máximo. Ya estoy tranquilito otra vez. Vamos a esto. Muchas cosas para curarnos. La verdad es que este chismito... Mira. Esto es el final. No me interesa llegar al final. Y aún me queda un horbecito jugoso. Me da tirones, ¿eh? Este mundo. Wow. Hemos entrado por detrás de donde esperaban. Puede ser. Aquí estamos golpeando a varios al mismo tiempo. No. Buah. Vaya liada. Si ahora empiezo a perder gemas en fases secundarias. Por ir con... Apaga y vámonos. Vale. La verdad es que he tenido un par de ocasiones en las que... A ver. Aquí arriba hay algo. Espera. Antes de que tal. Ah, mirad. Vuelvo a donde estuve. Vamos por aquí. Without problems. Vale. 2, 7, 3, 4. 2, 7, 3, 4. Vale. Necesito el fuego. La veía fuego. 2, 7, 3, 4. El cartel. Si lo acerco. A esto. El cartel no se prende. Vale. Necesito fuego. ¿Dónde hay fuego? No, por aquí entré. No recuerdo fuego aquí. No recuerdo fuego aquí. No recuerdo. No recuerdo. A ver. O, €5, 6, 8, 9, 10, 8. A ver. Esto. Esto. Ok. O, €5, 7, 15, 8. esto 2-7 2-7-3 a ver claro es que he pulsado el 1 ahí claro pero necesito que se quede perenne 2-7 que si le he dado al 1 en vez del 4 y este tiene que ser así vale vale un orbecito y me faltan 7 moneditas la verdad es que no recuerdo en que punto me falta por investigar mira por aquí para arriba 5 moneditas he salido por donde no tengo que salir pedazo de burro ay que burro he bajado por que me viene bien porque así conseguí esta monedita por accidente pero no era por donde tenía que caer yo y me falta una última moneda una última moneda que es de bajar otra de las compuertas de aquí no es aquí estoy cerrado de aquí tampoco será no ahí creo que nos desvió algún lado por aquí me falta alguna no no parece me falta una sola tío donde puede estar esa solita no aquí en la esquina vale pues nada vamos ya para el final no el final creo que está aquí abajo a la derecha conseguidito todo al final 20 minutazos pero merecidísimos y nada chavales creo que voy a ir dejando ya ahora aquí el vídeo espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido una ida de olla completa y absoluta por mi parte el tener que gastar aquí 30 gemas pero bueno aún así espero que os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 no me falléis